Bueno y seguimos hablando de uno de los títulos del día, la Corte Suprema confirmó la condena para Amado Boudou, 5 años y 10 meses de prisión, esto es en el marco de la causa Chicone, por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Vamos a hablar ahora con Graciela Ocaña, diputada nacional, ha encabezado muchísimas denuncias de corrupción. Ocaña, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros, buenas tardes para usted. Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, ¿qué sabor le deja esta confirmación por parte de la Corte Suprema? También considerando que usted ha hecho de las denuncias de corrupción una bandera propia, de hecho basta solo con mirar su cuenta de Twitter para saber que esto ha sido una causa casi personal, más allá de su función como diputada. Bueno, me tocó, digamos, aportar muchos elementos, nosotros hemos denunciado en su momento también con el diputado Manuel Garrido, Amado Boudou por enriquecimiento ilícito, aportamos, como le digo, varias cuestiones, documentación a la causa Chicone, y bueno, y la verdad es que creo que esto fue muy importante porque se terminan las chicanas judiciales y de esta forma Boudou debe cumplir como cualquier ciudadano su condena en la cárcel. Y bueno, esperemos que el juez que debe determinar su ejecución penal, que ya había determinado a pesar de la doble condena, la condena confirmada por la Cámara de Casación Penal, la libertad de Boudou o su presión domiciliaria, haga cumplir la ley y Boudou vuelva a la cárcel a cumplir la pena que le corresponde. Hoy quedó confirmado que, bueno, ha defraudado al Estado Nacional y bueno, sería importante también que el Estado se ocupe de recuperar parte de esos fondos que nos costó a todos los argentinos, ¿no? Bueno, eso también implicaría un paso más allá que tiene que ver con la extinción de dominio. Bueno, sobre eso me gustaría preguntarle más adelante, pero quiero preguntarle por un paso previo. ¿Cómo llega a salir de prisión Amado Boudou? ¿Bajo qué argumentos? ¿Cuál es su mirada al respecto? Porque recién Nico explicaba, lo resumía muy bien, que tenía que ver con algo vinculado con el contexto de la pandemia, pero ¿estaban los elementos para que esto sucediera? Bueno, él se amparó en la pandemia y en la situación familiar para pedir esta prisión domiciliaria. La verdad es que Boudou no es una persona de riesgo, no se le conoce que tenga ninguna enfermedad que pueda, digamos, ser concomitantes que agraven el contagio por COVID y la verdad que lo único que encontramos es que fue un cambio de gobierno con el gobierno de los Fernández que justamente benefició al vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que fue una decisión más política en otro sentido y ahora, digamos, y han parado en que no había una sentencia firme, ahora ya hay una sentencia firme, el juez debe revocar esta decisión y enviar a Amado Boudou a prisión, como cualquier ciudadano. Creo que es lo que corresponde. ¿Cómo le va, Boudou? Boudou gozó durante muchos años de la impunidad del poder. Eso le iba a preguntar. Iñazqui lo sabe muy bien porque Boudou amenazó a una persona que creo que puso luz sobre toda la actividad y sobre todos los negociados de Boudou, que fue Laura Muñoz, y persiguió a todo aquel que lo denunciaba. Así que a mí me parece que dado el fallo, digamos, dado las pruebas, dado todos los elementos que han determinado que Boudou es un corrupto, Boudou tiene que volver a la cárcel. ¿Cómo le va, Ocaña? Justamente le iba a preguntar sobre eso. Hay una parte de la militancia más cercana a Cristina Kirchner que está diciendo que Boudou fue víctima de la guerra judicial. Cuando en realidad el caso Chicón empieza en el 2012, en pleno gobierno K, cuando él recién había asumido la vicepresidencia, ¿nos podría contar cómo fue que el Estado en aquel momento ayudó a Boudou a quedarse con Chicón y después a beneficiarlo en otros temas, sobre todo en la expropiación de esa empresa? Bueno, justamente Boudou usó todo su poder para presionar a una empresa que tenía obviamente muchos problemas económicos, pero que también fue condicionada por el propio Estado, que no le pagaba porque Chicón y Calcográfica era una empresa que dependía mucho sus trabajos del Estado Nacional. Entonces hicieron una maniobra para ahogarla, más los problemas financieros y económicos que evidentemente tenía la empresa. Boudou dio la oportunidad de quedarse con lo que significaba la empresa, la única empresa en la Argentina que podía emitir o producir dinero, imprimir dinero y bueno, creo que en esa maniobra muy claramente a través de testaferros, el propio Van der Ruele que actuó como hacía y su socio Núñez Carmona, utilizando el poder del vicepresidente, desde presionar a la familia Chicón hasta el hecho de condicionar, digamos porque él manejaba también a través del Ministerio de Economía, la Casa de la Moneda y de personas de su confianza, bueno, condicionaron para quedarse con la empresa. Ahora, ¿usted cree que Boudou hizo todo esto sin que Néstor Kirchner I, que estaba en vida cuando le entró a Chicón y después Cristina Kirchner en el poder, supieran que él estaba trabajando en el tema Chicón? Mire, a mí me parece que Cristina Kirchner pudo no haberlo sabido al principio, pero después, Nicolás, cuando esto se hizo público, cuando la denuncia llegó por parte de los medios, por parte a la justicia, es evidente que Cristina Kirchner amparó este negocio y protegió a Boudou. Por un lado, llegó a echar hasta un procurador de la Nación, porque un fiscal, el doctor Rívolo, había conseguido, en el juzgado del doctor Rafecas, un allanamiento a la casa del vicepresidente, donde se encontró muchísimas pruebas que corroboraban toda esta maniobra. La persona que supuestamente Boudou no conocía y que había comprado Chicón vivía en su departamento, para tener una idea de la mentira. Pero Cristina no solamente hizo eso, sino que después, para tapar todo el escándalo, cuando el escándalo era muy grande, mandó una ley al Congreso para expropiar a Chicón y calcográfica, y debe ser el único caso de una expropiación votada en el Congreso, donde no ha aparecido hasta el momento el dueño a quien pagarle por la empresa. Es el único caso de la historia de la economía argentina. Exactamente. Yo creo que, usted sabe que cuando se hace una expropiación, siempre está a quien está afectando, bueno, y él seguramente va a querer cobrar. En este caso, ya han pasado de esa ley casi siete años, y nadie se ha presentado. Era obvio que quien era el dueño, el vicepresidente de entonces, no podía presentarse a cobrar la empresa. Por eso creo que Cristina pudo, quizás no me consta que lo supiera de antemano, la maniobra de Boudou, pero luego amparó a Amado Boudou a través de distintas acciones. Gracias, Ocaña. Gracias a usted.